Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión venimos a tenerte el unboxing de un par de sobrecitos remixados de Pokémon Xenic Supremo Super Chinesco, además nos dieron una cajita de regalo bastante copado, junto con un par de sobres de League of Legends, la Liga de las Leyendas o LL, o LOL para los amigos, tuvo su juego de cartas argentino hace ya bastantes años, y todavía quedaron, ¿eh? Todavía quedaron, y lo mejor de todo es que no me acuerdo si al igual que Free Fire estaban licenciadas. Después salió el TSG, que es otra cosa, otro universo enorme para los amigos de LOL, que ahora estrena ya dos nuevos videojuegos para Nintendo Switch, así que el mundo se expande para nuestros loleros favoritos. Pero bueno, vayámonos derechito al vicio. Y antes que nada, queríamos mandar un mega saludazo para nuestro seguidor de la semana, nuestro seguidor del mes. Un mega saludazo para Emi, Emi, esperamos que estés donde estés, haya pasado un buen fin de semana largo, un buen día de las madres y un buen día de la lealtad. Y ahora sí, este video no hubiese sido traído a usted si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre, la buena y siempre confiable en tu mesa, Natura de Quechus, súper chiquititos, siempre acompañando en todos los locales de comidas rápidas, que tiene, miren, exceso de azúcares, exceso de sodio, tiene mucho azúcar y mucha sal a la vez, ¿cómo puede ser eso tan natural? Pero al menos no tiene TAC, al menos no tiene TAC, para que no te dé un TAC si sos, bueno, alérgico, claro que no. Pero, pero, pero bueno, veamos si en esta nueva, miren lo que es la cajita, bastante graciosa, bastante copada, parecías a la de Zenit Supremo en español, parecían las originales, que siempre te pone que puedes jugar online, si tu computadora se la aguanta, y bueno, y que puedes visitar la página de Pokémon Company, claro que sí, totalmente en español. La versión chinesca, como ustedes estuvieron viendo en los unboxes anteriores, si es la chinesca Yankee, tiene ciertas cartas, si es la chinesca Argentina, Española, ¿viste? Como aparece en la parte de atrás, tiene otras cartas, así que vamos a abrirlas. Vamos a ver si salen cartas de Zenit Supremo, o si salen cartas de la colección de Tempestad Plateada, me parece que tenía algunas. Y nos encontramos con la primer carta, que ya de por sí es un entrenador en Full Art, la tenemos a Serena en esta carta partidario, que tiene el efecto de, elige una opción, descarta hasta tres cartas de tu mano, debes descartar por lo menos una carta, y si lo haces, roba cartas hasta que tengas cinco cartas en tu mano, cambia uno de los Pokémon B en banca de tu rival por su Pokémon activo. Solamente puedes usar uno de estos dos efectos, seguido de, uy, ahí ya nos adelantamos, un Wailord de 220 puntos de vida, tipo agua, la evolución de Wailmer, con la habilidad tamaño gigante, los ataques hacen 30 puntos de daño, menos a este Pokémon, después de aplicar debilidad y resistencia, y tiene la super técnica, o la especial, pero mirá, requiere un montón de energías. Después sí, nos encontramos nuevamente con el Regieleki B-Max, ¿saben qué pasa? A nosotros no nos copa tanto que salgan muchos B-Max, si no nos sale en la versión B, previamente. Aunque sea muy raro, tener muchos B-Max sin poder invocarlos no es tan bueno. Pero a este mirá, le pusieron 2800 puntos de vida, tipo eléctrico, con la habilidad transitor. Los ataques de tu Pokémon, básico, tipo eléctrico, hacen 30 puntos de daño más al Pokémon activo de tu rival. Me copa, me recontra corpa. Después tenemos a Duosión, la evolución del pequeño Zorosis, con 70 puntitos de vida, tipo psíquico, con el poder de lanza celular. Ah, era tremendo tiktokero lanzando celulares. Después tenemos Hoblucha, que lo tenemos en tipo lucha, con 80 puntitos de vida, con el ataque atractivo, que roba dos cartas, y acróbata. Bien. Vamos por el siguiente, que es un Duraludon B-Max de 2800 puntos de vida, con golpe brusco, claro que sí, y la habilidad rascacielos. Evita todo el daño infligido a este Pokémon, por ataques de los Pokémon de tu rival que tengan alguna energía especial unida a ellos. Está bueno, está bueno. ¿Ven que es tipo dragón? Está copadísimo, porque algunos Pokémon, al tener energías especiales, adquieren más poder. Oh, efectos retorcidos. Después tenemos una energía de agua, que no nos copa tanto que siempre haya energías, pero hasta en los sobres originales siempre hay una energía en cada uno de los sobresitos. Después tenemos a Toxapex, la evolución de Mereni, con 120 puntitos de vida. La tenemos acá, toda, toda, toda tapada en púas. Oscuridad, con la técnica de carga tóxica y disparo púas. Y por último, no, 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 ah, por último tenemos una energía, tenemos una energía de puño, metalizada, pero antes, 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 hay un, oh, buenísimo, un Regidrago, un Regidrago con la cara acá bien, bien monstruosa, con 220 puntos de vida. Me copo un montón, porque nos salió el V-Max la vez pasada, y ahora tenemos para poder invocarlo. Con rugido celestial y láser dragón, tiene 220 puntos de vida y es tipo dragón. Recuerden que las cartas de tipo dragón tienen siempre, en principio, dos tipos de energías para poder efectuar sus mejores ataques. Aunque con la carta de partidario energía dragón, va la energía de los dragones, directamente podés reemplazar por dos de cualquier tipo. Bueno, un buen sobrecito y el último que tenían en el kiosco, te digo, las venden como locos. Las venden a buen precio, y esto es lo que sucede, si las pones a buen precio, vas a vender, vas a terminar vendiendo dos cajas, dos cajas así al hilo, rapidísimo. Y ahora sí vamos a abrir las de League of Legends. Estas habían salido hace bastante tiempo en Argentina, las podés encontrar al día de hoy en algunas ferias, en algunos parques que vendan figuritas, pero no están en los kioscos así normalmente. Estas fueron publicadas por la editorial CAP, la del gusanito medio raro, con ojitos. Y bueno, acá está la licencia de la República Argentina, toda la onda para ver que sí, se licenció. A ver si nos salen algunos de nuestros héroes básicos, los primeros héroes de esta saga, de esta colección de juegos. La primera carta, y algo que tenía a lo de loco, es que estas cartas son muy alargadas comparadas con las otras colecciones locales. Nos encontramos con Kale, la justiciera, no sé si lo pueden ver ahí todo, con armadura a Kale. La tenemos acá, arriba me gusta que tiene los cuadritos de sus mini ataques. Y tiene 6 de defensa, 6 de ataque, magia 7 y dificultad 7. Y es la carta número 45 de esta colección. Acá en la esquina tienes algunos de sus tipos. Después tenemos a Lissandra, la número 52. Muy buen arte. Ya tenemos acá, la bruja de hielo, con defensa 5, ataque 2, magia 8 y dificultad 6. Me copan un montón. Vamos por el siguiente que es, número 47, Kha'Zix. Kha'Zix es el saqueador del vacío. Muy cool. Defensa 4, ataque 9, magia 3, dificultad 6. Seguido de... Estas están buenísimas porque son las completamente horizontales. Tienen completamente todos los puntajes. Yo te diría que directamente valen por 10. Es como jugar con una carta joker en tu baraja normal. Y encima con un dibujo muy copado de varios héroes a la vez. Después tenemos... Cassiopeia. Cassiopeia la tenemos acá con 3 de defensa. Poquito. Ataque 2. Magia 9 y dificultad 10. Es como si fuese un autoplano con mucha baulera. Claro que sí. Adelante nada y atrás un montón. Pero bueno, 5 cartas. Cancelado ese chiste. 5 cartas en un solo sobrecito. Vamos por el siguiente. Tremenda baulera le decía un personaje. Pero bueno, vamos por el siguiente. Esto lleva años sin abrirse. Qué copado. No, no hagan chiste de eso. Pero... Tenemos, tenemos, tenemos a Fiddler Stick. ¿Te imaginas si salían repetidas? ¿Te imaginas si salían como las figuritas de One Piece que teníamos dos repetidas en el mismo sobre? Pero bueno, se me nos está cayendo en la cámara. Qué locura. A ver si lo acomodamos. Demasiada acción por ahí. Tenemos a Fiddler Stick. El mensajero de... El mensajero de la muerte. Ah, ¿por qué repetía el mismo chiste? Bueno, teníamos que repetirlo porque se cortó la cámara justo al final. El mensajero de la muerte mortal lo tenemos acá con defensa 3. Ataque 2, magia 9 e dificultad 9. Siempre se corta a veces la cámara. Pero vamos por el siguiente que es un... Mirá, esta imagen está tremendísima. Y recuerden, estas vertical, estas cartas horizontales valen como puntaje 10 en todos los atributos. Vos podés pelear contra otro con el atributo que quieras. Estas valen por 10. Ganás esa partida a menos que el otro tenga algo parecido. Y ahí lo empatás. Vamos por el siguiente que es un... Skarim. Skarim la sombra de la guerra. Lo tenemos acá todo oscuro y todo azul. Me encanta totalmente. Está buenísimo. Tiene defensa 6, ataque 8, mucho poder. Magia 4 e dificultad 6. Ahí sí está un poco más bajo. Pero el arte está tremendísimo. Vamos por... A ver si sale Jinx de una buena vez. Esta era la carta número 33. Y esta es la número 19. Tenemos al Doctor Mundo, el loco de Sound. Con defensa 7, ataque 5, magia 6 y dificultad 5. Y la última carta de esta ronda es... La primer repete... ¿Por qué me digo... ¿Por qué me...? Ay, Dios. ¿Por qué me auto-hackeo? ¿Por qué me auto-hackeo el universo? ¿Por qué? Sí, se copió. Se copió. Se clonó en el mismo sobre. Así como las figuritas de One Piece. ¿Por qué? ¿Por qué un inverso hacker me hace esto? Pero bueno, sí. En el mismo sobrecito salieron dos Findersticks. El mensajero del Dede de la Muerte. Y créanme que no, no, no. Uno si quisiese hacer la pantomima de... Oh, no, me salieron repetidas. Y meter cartas parecidas en un mismo sobre. Te juro que comprar estas cartas en League of Legends no las encontrás en la quina de tu cuadra como para hacer eso. Así que... ¡Chau, caja! ¡Chau, sobres! ¡Chau, máquina clonadora de cartas! Dejaba de clonar cartas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, esas fueron las cartas que nos salieron de Pokémon y Fiddlestick repetido. La primera repetida de esa colección. No sabemos en cuánto tiempo vamos a conseguir más sobrecitos de League of Legends. Pero esperemos que esto te haya divertido, entretenido y hecho pasar el rato fotocopiado tu personaje favorito. Y todavía no nos salió Jinx. Nos vemos en una próxima ocasión, siempre derechito al vicio.